Bueno, hablando de asuntos en Rusia y esto, hay algo raro que está pasando en Crimea, hablando de estos como potenciales sabotajes, uno empezaría a pensar o a imaginar que algo raro pasa, porque pues muchas cosas que se dan, que están sucediendo en Crimea, pareciera ser fuente de un sabotaje o ya un inicio de un intento de recuperar el territorio por parte de los ucranianos. La inteligencia militar ucraniana asegura que han estado observando lo que pasa en Crimea, que es su territorio, y que ahora mismo se habla de un descarrilamiento de un tren de carga en Crimea. Esto tras una explosión, o sea, no fue un descarrilamiento así nada más, sino que de repente pues se da una explosión, descarrila el tren y bueno, pues ahora mismo es un tema que, bien, incendios en todas las zonas de combustibles para que no haya abasto de combustible en Crimea y alrededor, incluso en territorio ruso, se han estado incendiando estos lugares donde guardan los combustibles. Ahora un tren de mercancías se descarriló y mandan un mensaje y así como diciendo no, no, si somos, no somos, no sé, pero dice no va a haber, no va a haber paz en la península de Crimea mientras los rusos sigan invadiendo ahí. O sea, ya de por sí que todo Crimea ha sido abandonado por los civiles, está dando un éxodo tremendo, masivo, ¿no? Donde se están moviendo todos los civiles para Rusia. No quieren vivir en un lugar pues en el que no van a estar en paz, pero pues eso, eso iba a suceder tarde o temprano. Al final de cuentas, pues permites y apoyas esa invasión pues tarde o temprano se va a regresar y está sucediendo. Entonces la gente ya no se siente a gusto, ya no les gustó este pues que se acerquen, que falten suministros, que constantemente estés como pensando si van a atacar o no, pues entonces la gente está abandonando. Dice, la compañía de ferrocarriles de Crimea indicó que el descarrilamiento que no provocó víctimas se debió a la injerencia de personas ajenas al transporte ferroviario, o sea, sin decirlo, pero pues están hablando de un sabotaje. Esto fue en la región de Simferopol y descarrilaron varios vagones con grano. No hay víctimas, según reporta el jefe de administración rusa en Crimea, o sea, los mismos rusos que han puesto ahí a rusos para que administren esa zona, pues han dicho esta, este dato, ¿no? Y sí, pues han mostrado algunas imágenes, ¿no? De, de, de cómo se ve el, el descarril, descarrilamiento, pues realmente es este, pues un tema que, que no me, este, vamos que no es, no es un tema muy, no, muy este extremo ni nada, simplemente se ve como si se hubieran salido tantito del carril, no se ve una super explosión ni nada, parece ser que la explosión fue en la misma vía y, y pues generó que se salgan, se salgan de ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Y me imagino que va a ser parte de la estrategia, ¿no? O sea, estar, pues, limitando los suministros, limitando a que la vida, a que no se sientan cómodos en un lugar que no es de ellos. Entonces, mientras esté invadido el lugar, no van a hacer que se sientan cómodos. Eso creo que es parte de lo que ya habían dicho que iban a estar haciendo como esa estrategia y, pues, poco a poco lo han estado cumpliendo. Vamos a otro asunto también importante el día de hoy. Fíjense lo que dice el jefe del grupo Wagner, porque, pues, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todo lo que ha estado sucediendo, sigue criticando que se siguen saliendo los rusos, que siguen haciéndose para atrás y están abandonando al grupo Wagner solo en Bakhmut. Dice, las tropas rusas siguen retrocediendo en Bakhmut, saliéndose a los suburbios, saliéndose a las orillas, a las periferias de Bakhmut y dejando al grupo Wagner solo. Y esto, pues, bueno, aumenta las quejas de Yevgeny Prigochen. Dice, las fuerzas de Rusia, las tropas rusas, han retrocedido otros kilómetros y 700 metros a casi dos kilómetros más de lo que había, ya habían retrocedido. Básicamente ya están afuera de la ciudad de Bakhmut y esto es en medio de movimientos focalizados, dicen, de las tropas ucranianas que han estado atacando específicamente donde están esas tropas. Las fuerzas armadas de Ucrania y el grupo de mercenarios Wagner informaron este jueves que las tropas rusas han retrocedido hacia las afueras de Bakhmut exponiendo los flancos de los paramiliteros. O sea, se salen las tropas rusas, avanza Ucrania y quedan sin defensa en varios flancos el grupo Wagner. O sea, el grupo Wagner está quedando solo y sin suministros de armas, sin suministros de municiones, pues sí va a estar complicado para Yevgeny Prigochen y su equipo de mercenarios. Dice, las fuerzas ucranianas informaron que los invasores rusos estaban bombardeando los caminos de acceso para frenar el asalto de Ucrania. A medida de que avanzamos, bombardean las rutas de las posiciones delanteras, por lo que nuestros blindados no pueden transportar más infantería y municiones. Según dice el comandante de la unidad de artillería llamado Petro Podaru, van retrocediendo y van bombardeando para evitar pues que los ataquen a ellos, a los rusos, y se están reposicionando y replegando más atrás y más atrás. Por su parte, el grupo Wagner pide al Ministerio de Defensa otra vez y al Estado Mayor del Ejército que aguante, que no se haga para atrás. Dice, al menos aguanten unos días más en los flancos de las unidades de mercenarios. Me dirijo al liderazgo del Ministerio de Defensa públicamente porque no lee mis cartas. Dice, por favor, no entreguen los flancos, no entreguen la localidad de Saco ni de Vanzetti. Aguanten como puedan al menos varios días. Hagan todo lo posible, todo lo que dependa de ustedes para que no se desmoronen los flancos. Qué duro. Y si de por sí ha tomado liderazgo a nivel Rusia, el Jveni Prigozhin, casi igualándolo a la popularidad que tiene Vladimir Putin, esto, esto le va a dar más popularidad en Rusia porque dicen, bueno, pues sí, no estarán, estarán o no estarán de acuerdo en el conflicto, pero al menos este personaje aguanta, ¿no? Ahí se queda, ahí está al frente, ¿no? Esa es la sensación que genera, ¿no? En Rusia y esto pues también es utilizado políticamente, ¿verdad? Es una realidad también, ¿no? Pero, bueno, coincide que lo que dice Prigozhin también es lo que se ha estado anunciando por parte de los ucranianos que han seguido avanzando y que han visto como las tropas rusas, pues, se van a la periferia, se van ya a las orillas de Bakhmut, cosa que hace dos meses esto parecía impensable y hace un mes decían, ya tenemos el 90% controlado de Bakhmut, pues ahora esto ya no sucede. Y, bueno, pues, vamos a otro asunto importante. Fíjense que, bueno, pues, un tema que ha generado mucha controversia es lo que se ha estado revelando de lo que sucedía detrás de la relación entre Johnson, Boris Johnson, el ex primer ministro, recordarán, del Reino Unido y Macron, ¿no? Este, un tema, pues, que ahora gracias a un asistente del mismo Boris Johnson se conoce. El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, habría llamado al presidente francés Emmanuel Macron, pues, una palabra que le llaman la cuatro letras, ¿no? O el cuatro letras, ¿no? O sea, para no tener que decirla, pues, ya ustedes se imaginarán, pero así es como le llamaba, ¿no? Y es que decía Boris Johnson, y aquí nosotros lo veíamos, lo comentábamos, decía Boris Johnson, algo que yo creo que todo el mundo observó. Macron se hacía güey, o sea, digo, discúlpenme, pero es que la realidad, se hacía el tonto, no hacía nada cuando estaba la invasión de Rusia a Ucrania. Es más, se ponía, pues, del lado ruso cuando, pues, decías, oye, estás aceptando entonces una invasión, básicamente, ¿no? Está muy molesto Boris Johnson y muy molesto en muchos países porque con tal de no entrar al conflicto, con tal de no hacer nada, me decían, no, pues, hay que se las arreglen ellos. Simplemente, dice, lanzó un ataque violento contra Emmanuel Macron. Habría dicho este mismo relato donde, pues, en una serie que estaba publicando BBC, ha estado mostrando ese lado desconocido de Boris Johnson. Dice, básicamente, le usaba una palabra de cuatro letras, ¿no? Este, allá en el inglés empieza con C, aquí empieza con P, la palabra, pero la usan igual. Para lo mismo, dice, este, necesitábamos, necesitábamos una orgía de golpes de rana. Decía, voy a tener que apagarlo a puñetazos, decía Boris Johnson. El funcionario del Reino Unido criticaba los intentos de Macron de negociar la paz en Ucrania a costa de los mismos ucranianos. O sea, decía que era nauseabundo este Boris Johnson, básicamente. O sea, le traía, pero una molestia, un enojo contra Boris Johnson. Y se acuerdan que en un principio quiso como liderar, liderar todo, pero todo a favor de Rusia. Y, pues, generó muchas molestias. Lo que no consideraba Macron en ese tiempo era el liderazgo que iba a tener el mismo Zelensky y la popularidad que iba a lograr, pues, a nivel global. Cuando esto lo vio, pues, Macron quedó como excluido, quedó mal, sinceramente. Este, pero bueno, es un tema que habrá. Pues, eso que veíamos, que intuíamos que estaba pasando detrás de bambalinas, pues, sí, en efecto, estaba sucediendo. Este, pues, bueno, incluso más intenso lo que yo pensaba. Vamos a otro asunto importante.